Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que paséis todos un grandísimo y feliz fin de semana. Yo tengo una visita que me encanta este fin de semana y bueno, ya os enseñaré alguna cosita. En fin, el mercado está moviéndose de una forma lateral, ¿vale? Y todo el mundo dice, ¿y por qué todos los mercados suben y Bitcoin? No, pues porque el dinero no está en Bitcoin, el dinero ha salido, se ha ido al otro mercado, que es el que da más seguridad que el de cripto, a ver si nos enteramos de una vez que los grandes inversores tienen un porcentaje muy pequeñito, un 3, un 5% a lo sumo, el que está loco, de criptomonedas o de Bitcoin. Bitcoin, punto, ¿vale? Esto, el día que lo tengáis claro, pues no volveréis a preguntar, ¿por qué sube el S&P 500 si Bitcoin no sube? En cuanto sube el otro mercado, es donde se va la pasta, al otro mercado, y donde se mueve, donde hay movimientos, ¿vale? En el momento de esos movimientos terminen, dirán, ah, vale, que las criptomonedas sí es tener verdad, venga, vamos para allá. Y esa es la realidad, le pese a quien le pese, aunque te dé duro en tu orgullo, ¿por qué? Porque como solamente inviertes en cripto, pues no sabes que hay vida más allá y hay mucha vida. Si quieres esa vida, ya sabéis, apúntate a la escuela. Bueno, decía George Bernard Shaw, un escritor irlandés, que decía que la libertad supone responsabilidad, y por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto. ¡Ay, ay, ay! Y esto es una realidad, ¿eh? La mayor parte de los hombres temen la libertad. Por eso, cuando hablas con alguien, oye, invierte aquí y tal, lo que da, ¡ay, yo en esos líos no me meto! ¿Cómo que en esos líos? Si el lío es el que tienes tú, currando ocho horas, con suerte, de lunes a domingo, perdón, de lunes a viernes, con suerte, y a lo mejor te llega para hacer algo el fin de semana, con suerte joder eso es un problema, eso sí es un lío invertir, mejorar no es un lío al menos para mí, cuidado luego ya cada uno, yo como digo adoro la libertad y adoro mi libertad y la tuya, la de todos entonces cada uno, oye, que decida por sí mismo pero luego no me llores, y luego la gente llora ah, yo voy a hacer esto así luego vienen las llamadas mías y claro, cuando tú has dicho, oye, hay que hacer esto no se hace las consecuencias son de las que no lo hace haya cada uno con lo suyo evidentemente en fin, ya es lo que tiene, ser libres que nos hace lo que decía, que la libertad supone esa responsabilidad y es por esto que más de uno se acojona ante ella, en fin, venga, comenzamos ¡Gracias! Uy, casi me voy casi me piro otra vez me equivoco acá de botón bueno, el flujo de entrada diario de TF de Bitcoin a BlackRock alcanza los 0 dólares ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué Bitcoin es una mierda? ¡No! Porque el dinero se está distrayendo hacia otro mercado ¡Nada más! Ya volverá el flujo no pasa nada llegará su momento cada cada eh... Halving pasa igual llega el Halving ¡Ay! como cuando cumple 18 años que yo ponía el ejemplo el otro día ¡Joño! Cumplí 18 años y no pasa nada aquí todo sigue igual soy mayor de edad ¿y qué? ¡Hostias! pero sigo dependiendo de mis pares y bla, 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 bla tengo que seguir estudiando tengo que hacer lo mismo que hacía el día anterior exactamente igual entonces ahora que probablemente venga pues la baja post-Halving la bajada ¿por qué? porque los mineros ya empiezan a notar primero que las cuentas empiezan a a ser un poco más ajustadas dentro de poco les vienen las facturas de la luz y la factura de todo y de eso lo tienen que pagar y lo tienen que pagar con los ingresos nuevos que son la mitad ¡Anda jodele! y eso se nota ahora en el cambio de mes quedan unos días así que tenerlo muy en cuenta primero la pasta donde está y donde no está bien dicho esto vamos al mercado directamente el S&P 500 lo he dicho sube y desde que toco la zona del cierre por encima de los 4975 pum 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 otra vez para arriba no está mal no está nada nada mal bien ¿ahora qué pasa? pues que Bitcoin en el futuro del CME vuelve a probar zona de soporte en nuestros presentes no tan futuros no podemos con la zona de resistencia ¿vale? esta zona de aquí ya lo hemos intentado pasar no hemos podido venimos abajo si seguimos cayendo lo más probable es que nos vengamos otra vez a probar la zona de 61 60-61 eso estaría muy muy bien a mi humilde forma de ver luego a cada uno le puede gustar otra cosa vamos a ver por cierto si mañana sábados abadete hay día de altcoins que suele bueno ya sabéis los sábados suelen dar un poquito de movimiento a veces los domingos por la mañana también por parte del Total Market está en zona de soporte pleno soporte todavía le queda un poquito de margen es lógico es normal está donde tiene que estar y lo dicho exactamente igual que en bitcoin aquí nos pasa que tenemos un máximo o mínimo o máximo descendente vamos a hacer un mínimo descendente eso es una clave importantísima vamos a ver qué pasa se tiene que absorber bien la noticia del halving el efecto halving y a partir de ahí pues igual bitcoin vemos que tenemos vaya hambre aquí tres cuartas de lo mismo un máximo un mínimo un máximo descendente vamos a ver si hacemos un mínimo descendente o simplemente este máximo es parte de que vengamos a hacer otro movimiento con un máximo más arriba yo de momento me gustaría y creo es que lo que pasa siempre al final que cae que cae hasta donde ya lo iremos viendo de momento tenemos que estar muy pendiente entre la zona de 61 y la zona de 59 todos esos 2.000 dolaritos que hay que ahora 2.000 dólares no es nada me imagino que ya te has dado cuenta bueno pues es lo que ayer me decía alguien alguien que fíjate de alguna forma pues yo consideraba más o menos por su edad por su experiencia por su cargo por su carrera inteligente y me dice eso de bitcoin yo estuve viendo y el valor intrínseco es cero una pena que la gente que puede ser válida no se actualice pero bueno haya cada uno como digo siempre haya cada uno bien la dominancia de bitcoin de momento está cayendo un poquitito en favor de quien bitcoin cae el mercado cae la dominancia cae caen todos pero los que si suben son las stable coin entonces nos vamos al USDT que está subiendo un 0.73 no es que sea mucho y el USDC un 0.67 es poquito el movimiento es muy lateral tampoco podemos pedirle peras al olmo y el dólar es el que nos ha hecho al final no terminar de decir arrancamos ha llegado a la zona de soporte y hoy después de probarlo otra vez ha dicho mira que mi camino no era aquí mi camino era más arriba así que bueno muy bien porque el mercado la verdad que el forex está fantástico por otra parte las altcoins litecoin litecoin 5.16% muy buena vela muy buena vela vamos a ver como cierra esto es importante no nos vayamos a a los locos pero bueno que cierre ORN atavos on protocol perdiendo 10% con root también aproximadamente matrix 9% ya itech 8.5 velas 7.15 y bueno después de conseguir una zona de soporte vale está en esta zonita que aquí hay una pequeña resistencia bueno a ver si es capaz de pasarla y llegar a la zona de 0.20 0.020 perdón 0.002 2 centavos perdón Edra Hasgraf pierde un 7.19 está dentro de esta caída tonta tontuna lo dicho yo creo que oportunidades en la zona de 11 en la zona de 10 sobre todo y en la línea de tendencia Harfa Linewear también LEN un 6.37 Voxel un 5.57 Tao y 6 las dos vale estas dos están bueno pues ahora muy aparte veis que están bastante movididas y bastante arriba aguantando muy bien lo están haciendo muy bien las dos así que bueno enhorabuena a los premiados aunque estén bajando un 5% es algo que es normal no vamos a hacernos ricos mañana hay gente que dice ay yo quiero que mañana esto vaya todo recto como aquí como hizo aquí ya pero es que el mercado no funciona así es que yo no puedo esperar a mañana es que yo quiero ser rico mañana y no puedo hacer lo pasado pues nada chico sigue con tu estrategia que vas muy bien chavalote DAG 5% NACA un 4.89 que bueno de momento después de la caída está bien esta red está en una zona interesante RMR Ocean Protocol 4.76 vamos a ver si nos da una oportunidad esto parece una pata de un flamenco y la cabeza de un flamenco son las formas a veces vemos cosas muy raras en las gráficas Polis también por ahí un 4.22 FED un 4.10 Ajix un 3.63 Atlas 3.52 y vamos a la parte positiva porque ya tanto por debajo del 5% no es tan positiva la que hay CVC muy bien un 21.24 zona de soporte empieza a rebotar zona clave muy importante los cortos de Bitcoin que suben otro 15% pero sigue muy abajo la presión bajista sigue muy muy abajo ViverAid un 8.40 bien por ViverAid va buscando su camino de salida hacia arriba muy muy bien Neo hace que no vea Neo ni se sabe bueno desde que marque esta zona ya no lo he vuelto a ver pero es que Neo tiene una zona de mínimos una zona de máximos en el ciclo y apágate pero ojo vale mucho ojo porque aquí haría un inciso y es este yo perdí mucha pasta con Neo en el 18 pero bueno estas son aventuras que hay que vivir ahora para mí a lo largo del ciclo Paf creo que tiene un por cuatro vale esa zona eso es lo que yo creo me puedo equivocar claro que sí a lo mejor hay mejores compras no lo sé pero si tú metes ahora 100 pavos y esperas yo creo que vas a tener 400 cuando llegue ese momento veremos a ver Litecoin 5.29 muy 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 bien Ethereum Classic también hay otro 5% también muy bien respetando de momento esa línea de tendencia BTT Noodle 3.99 perdón e-mail también subiendo un 3.30 y pico Maker 2.73 que me gusta un mogollón ya lo sabéis la sigo mucho la traigo mucho y Bitcoin Cash 3.4 de lo mismo otra de mi segunda digamos por así decirlo la segunda de a bordo creo que tiene que hacer mucho que dar mucho que hacer en este ciclo y creo que a ver este máximo creo que lo va a lograr eso lo tengo bastante claro pero pero eso sería un 2.35 más o menos pero este otro máximo que me parece más interesante todavía si rompemos esta línea de tendencia mi objetivo para el ciclo está en los 2.350 más o menos pero hay probabilidades de que vuelva a precios mucho mayores mucho mayores poco a poco se va convirtiendo en eso en eso que en su día iba a ser cuando se creó Bitcoin SV o sea el Satoshi Vision bueno pues yo no me acercaría con él va a subir va a subir en el ciclo exactamente igual que otros pero Bitcoin Cash es Bitcoin Cash y creo que si hará lo que tiene que hacer RIO ya sabemos ya os he dicho esta mañana que lo tenéis en KuCoin esto es muy bueno esto le va a hacer subir más y cada vez lleva un camino tremendo así que bueno enhorabuena por los que lo habéis guardado porque ahí lo tenemos guardadito y nos ha hecho un montón por ciento así que bueno bueno es y más que hará File 15.093 Gas también anda por aquí Nexo Link Cash ahí está con los caspitas minando a tope ahí estamos así que bueno en fin el mercado está bastante planito como podemos observar creo que lo va a estar durante bastante más tiempo y ojalá espero espero que tengamos un retroceso a una zona que sea de verdad interesante que nos pueda dar ese pico y yo estoy muy atento vuelvo a repetir a mi RSI ya sabéis como funciona yo con él y simplemente vigilarlo vamos a ver si nos da un fin de semana bueno para las altcoins y como digo siempre invertir como chacote la guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.